Dos cabinas móviles de diagnóstico se habilitaron para la toma de muestras de COVID-19 y se espera realizar hasta 2.000 pruebas diarias. Realmente es una innovación que el país está haciendo gracias a la iniciativa de nuestro presidente de la República y a nuestro equipo de salud. Esto nos va a permitir llegar a diferentes lugares del país. Inicialmente tenemos dos, queremos llegar a 14 para tener una por departamento y poder hacer muchas tomas de muestras a los grupos que hemos definido como prioritarios. Antes de entrar a la unidad, el paciente tendrá que proporcionar sus datos y posteriormente se le tomará la prueba de hisopado. Dos expertos de salud asistirán al paciente. Uno se va a dedicar a la descontaminación de la unidad. Estas cabinas tienen todas las medidas de bioseguridad para proteger al trabajador de salud, para proteger a la persona que va a llegar de no estar en áreas de gran concentración, sino que organizadamente y escalonadamente puedan llegar a la unidad móvil más cercana a su casa. Por el momento, las cabinas móviles de diagnóstico inicialmente se instalarán en los centros de contención. Se tiene previsto que lleguen más unidades móviles para cubrir todo El Salvador. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias por ver el video.